Cuenta regresiva, señores, toco Marcelo Pérez, suma, está hasta el punto, pone frente a frente, Alucenus, cerro, porteño, fecha 18 del torneo, cabecea Castro, quita Álvarez, Claudio que va, ataca Cerro con buen panorama, pide Wilder, sigue Aquino, Wilder, llegó, desvió y Falcón atacó la pelota. Esta vez Claudio es el que se suelta por el sector izquierdo. Frente le gana por velocidad, escapa frente, sigue frente, le pega, fuera. Un gran remate de frentes que le ganó por velocidad al confiado Beto Espínola. Dentro de la de Pachi Carrizó y fue el balón para Churín, Churín giró, se metió al área, Ferfer cayó, insiste, Churín tiró. Ahí falta, hay fracción que detectó el arco del partido. La pelota es de Pachi, corre Churín, pica, acelera y gana, se metió al área, sigue Churín, se pegó, Falcón, Churín, Falcón, Falcón, se quedó con la pelota. Lateral, lateral de Duarte, Duarte que pone al área, ataca a Luqueño Castro que gira, que se cae el remate, tapó ya. Jean para sacar del gol a Diego Fernández, parecía el primero de Esportivo Luqueño. Entregando para Claudio Aquino, espera Beto, vino para Carrizo, gira Carrizo, sigue Carrizo, Carrizo que la mete para Baez, ganó, centro, arriba Núñez, que rechaza de cabeza, insiste de cerro, con el Pachi Carrizo, enganchó Carrizo, metió en el centro a Beto. Gol, 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 de Cerro Bordeño, Alberto, Alberto Espínola, con clase, con caridad, con categoría, de pecho ubicó esa pelota, Cerro metió una muy buena curada sobre el costado izquierdo, recuperó el Pachi Carrizo, fantástico, el centro venía llegando de atrás, qué definición, qué gesto técnico, qué lujo, entonces el reporteño pasa a ganarle a Esportivo Luqueño, 1-0. Y Núñez mira al área y va a meter el centro, y levantó para Pérez, al darjero, Jan, Jan la soltó, le vuelta, Pérez, Rodrigo, tira Jan, Jan salgó con el pie, se le escapó la pelota a Jan, que le reclama al árbitro que recibió falta. Parece que un cambio inofensivo le vendría bien. Eduardo Duarte, tocando la pelota al medio para Charpentier, llega Rodrigo, la mete al área, con peligro, va frente, cayó, Jan, Jan Pablo se queda, los Luqueños reclaman, el arquero de Cerro va a sacar. Se toman bastante tiempo en la cabina del VAR, y finalmente creo que va a haber potencial penal para Esportivo Luqueño. A ver, a ver, López ya tiene la decisión tomada, y es penal para Esportivo Luqueño. Sigue moviéndose ya, lo va Castro, ¡gooool! ¡Gol! 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 Desportivo luqueño, Matías Castro, abajo, cerca del palo. Se fue Jan, pero no llegó. Le pegó con potencia y precisión. Lo empató Castro, lo empató Esportivo luqueño. Charpentier entregando para Rodi Ferreira, jugando bien. Va Maldonado, Rodi que le pega. Jan, la sacó al corner, remate, bajo. Se fue abajo Jan, peligroso tiro de Rodi Ferreira. Corner para Luqueño, uno a uno. Igualan Luqueño Cerro Porteño, aquí en el defensor del Chaco. Señores, ese es el resultado definitivo. Volvió a frenarse Terro Porteño, volvió a empatar. Libertad amplía a siete. La ventaja falta de cuatro fechas. ¡Gol! 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 ¡Gol!